¿Qué pasa con los jefes de servicio médicos? Tenemos nueve camas ocupadas, con siete pacientes en asistencia mecánica respiratoria y tenemos 26 pacientes en sala general. Venimos trabajando en reforzar la asistencia del personal y en este momento podemos decir que estamos en la etapa intermedia. No está el hospital exigiéndose al máximo, igualmente se nota el desgaste de lo largo que va haciendo esta enfermedad, pero bueno, estamos tratando de organizarnos para proteger a los trabajadores y que puedan seguir adelante. ¿Cómo están trabajando con el convenio público-privado precisamente para no sobrecargar al hospital? Bueno, el convenio empezó el día sábado, efectivamente, con la derivación de algunos pacientes nos quedan internados. Luego, él se articula con la consulta por consultorio o por guardia de nuestros pacientes habituales. Se determina cuáles son sus necesidades. Se evaluó por el especialista para ver hacia dónde debe derivarse. Y luego se coordina con los sanatorios de la ciudad la derivación más adecuada según la disponibilidad de camas y la disponibilidad de especialistas de los sanatorios. Es un trabajo delicado porque se trata de pacientes y se está tratando de hacer con la mínima cantidad de errores posibles, dado que este es el inicio y, bueno, estamos viendo de no fallar en ningún aspecto. Tenemos personal médico de los sanatorios y del hospital tratando de coordinar estas acciones. Nosotros, a día de hoy, agregamos al personal de servicio social para que haga visitas sociales a los internados del hospital en las clínicas para que evacúen sus necesidades. Y, bueno, lo estamos llevando adelante tratando de que no haya mucho sobresalto. ¿Cómo está repercutiendo la situación sanitaria de la región en lo que es el hospital Jaime Ferrer? Digo, efector que también atiende a personas de otros lugares. ¿Cómo está hoy esa situación? Y nosotros históricamente atendimos a un 30% de personas que no son de Rafaela y eso sigue llegando, como es habitual. Tenemos localidades cercanas que también tienen casos de COVID y, bueno, estamos habituados a atenderla. Así que seguimos trabajando de la misma forma con la gente de las localidades vecinas. Hemos tenido algunos inconvenientes porque tuvimos una persona de la provincia de Chaco que tuvo que ser de alta, de una clínica privada, hubo que coordinar con el servicio público de traslado de la provincia de Chaco para hacer un traslado en dos móviles, o sea, con una coordinación de móviles. Pero, bueno, hay buena voluntad, hay voluntad de trabajo. Así que el personal del hospital se está mostrando, más allá de la exigencia, se muestra siempre con la intención de resolver los problemas.